¡Adiós! De tanta buena gente que está esperando a ver si un buen día Se cumplen de verdad con aquellas promesas que usted hacía Pero todo quedó en buenas intenciones Porque ya estaban cerca las elecciones Y como siempre cae de resguardón Pero no sirve de nadie esa gente ya está cartita de esperar Dicen que el que no es agradecido Es cualquier mala gente o puede que hasta no han nacido Y con el olvido y la ignorancia Paga la confianza que siempre mi tierra le dio Hay que ser valiente para reconocer Al señor presidente Que esos muchos años sentan el poder Pa' que más mentiras, pa' que más engaños Lo mismo de hombre ganar que perder Quiero aconsejarle que si es buena gente Antes que sea tarde, que esto pa' que arde No debe seguir ¡Presidente! 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 ¡Presidente!